Ya llegué, qué onda, qué onda, qué onda chicos, cómo están, estoy de regreso, ha regresado por quien lloraban, ha regresado su peor pesadilla, ya se acabaron las fiestas decembrinas amigos, estoy post fiestas decembrinas, ahorita les voy a platicar un poquito qué fue lo que hice, no he quitado el árbol de navidad, no lo pienso quitar en todo el puto año wey, qué hueva, mi gigantesco pino navideño wey se va a quedar ahí hasta el final de los días amigos, no lo pienso quitar, qué flojera, platiquita de vacaciones primero, vamos a empezar por el tema más importante, yo, yo amigos me tiré a perder como toda la vida amigos, esta vez no fue por ninguna crisis existencial, ni ningún episodio maníaco depresivo, simplemente me fui de vacaciones, yo dije wey ahí se lechan, ahí les dejo el changarro, yo me voy a desaparecer un ratito de las redes sociales, de lo que si no me desaparecí fue de mi productora de Sonora Bad Voice y de Me Only wey, ahí si estuve activa wey, no tanto, porque pues no mames, son fechas familiares y de descanso, pero ahí si no dejé de tener actividad, en donde si dije, hacen falta unas vacaciones, es en Youtube y en Twitch y pues en redes sociales en general, dije yo wey, ahí se lechan, váyanse a la verga, váyanse a la verga, no quiero saber nadie de ustedes, y estuve activa pues en las plataformas normales de trabajo, porque pues si wey, ahí la gente no perdona wey, o sea ahí no tienes vacaciones y ningún chile les embona, entonces tienes que estar bien activo wey, activo en Only, activo en Sonora y pues ahí si estuve chambeando, pero ya, lo que son redes y todo, dije wey, me merezco unas vacaciones, ya regresé para pues seguir chingando aquí con mi existencia, se te extrañó en Twitter, ay amigos, Twitter es mi red favorita, Twitter más que nada es hobby wey, es hobby, pero ni en Twitter estuve activa wey, yo me tiré a perder wey, yo dije váyanse a la chingada ya, déjenme en paz a la verga, Julieta, este año vuelve el Telegram VIP, no creo amigos, no creo wey, es mucho trabajo manual, yo estoy en esto por hobby, porque me encanta el contenido para adultos y todo, pero me independicé precisamente para no tener jefe, y algo que ustedes no son, son jefes, son consumidores, jefes no, entonces yo no wey, imagínate, me voy a sobrecargar wey, en Sonora Bad Boys, hay muchas demandas del contenido, o sea que tenemos que crear contenido más seguido, lo cual es imposible en este momento, es imposible crear contenido seguido, porque nosotros nos basamos en las ganancias de las suscripciones de la plataforma, entonces no crean que son muchas, por el hecho de no ser famoso y de no distribuir contenido en plataformas gratuitas, no es como que, uy, tienes millones de ganancias, entonces se hace lo que se puede, y en mi only si hago contenido diario, pero igual, ningún chile les emona, como les digo, pues a veces hago, bueno, siempre hago contenido diario, pero si no respondo los mensajes, ya se enojan, o si no subo un día, ya se enojan, entonces imagínate wey, tener la responsabilidad de una plataforma, de mi sex shop, de mi only, de las redes sociales, todas wey, instagram, facebook, twitter, twitch, youtube, tiktok, y encima, telegram wey, que es manual, no huénse la verga, no, no, no huénse la verga, ea, y aparte estoy criando a dos pequeños demonios wey, y Nacho y Rocco, no, olvídense, wey, no, no, voy a explotar, o sea, no se trata de, miren, yo me independicé, como creadora de contenido, para no tener un jefe, pero si yo misma me voy a estar auto explotando laboralmente, en plan, tengo que querer contenido, 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 no, no lo voy a disfrutar, wey, por eso muchas morras se, se retiran de este rollo también, porque no es fácil, o sea, tienes que estar trabajando constantemente, estar al tiro con las críticas, y con todas las plataformas, y redes sociales, y encima, saber que no vas a ganar mucho, porque no se gana mucho, wey, entonces, al menos al principio, ya después va subiendo, no, pero es un camino muy largo y muy lento, entonces, imagínense amigos, va a llegar un punto en el que a lo mejor, y hasta me enfado de este rollo, si, si me sobrecargo mucho, pues, no, pero bueno, pues me tomé las vacaciones, pero ya estoy de regreso, amigos, me, me fui a Guaymas, wey, de Guaymas me fui a Las Vegas, wey, y de Las Vegas otra vez para la H, amigos, estuve como calzón de puta, amigos, de un lado al otro, y ¿saben qué? No me arrepiento, supuestamente mis vacaciones iban a durar de que una semana, no, wey, ya una vez estando con la familia, es de que no, quédate más tiempo, ay, ¿por qué te vas? y yo, la neta, ¿por qué me voy? Si estoy de toda madre aquí, wey, ¿por qué me voy? Entonces, se alargaron bastante mis vacaciones, wey. El último stream que hice fue la video reacción al Dross, de ese rollo del no por, y no es como que haya generado mucha interacción en el último stream, como que muy poquitos estaban comentando, como que casi no había gente porque estábamos a punto de salir de vacaciones, y eso fue para mí como que, ay, yo creo que ya no va a haber nadie estos días, mejor me voy acá. Bye, tontosa. Pero ya después de eso, wey, enos aquí de regreso, wey. Y hablando de Las Vegas, wey, ¿vieron el video del vato que se le echó encima a la jueza, wey, de allá de Las Vegas? Qué pequeño disclaimer, wey. Estando allá, y en Las Vegas apostaste, no, wey, pero fue un viaje familiar. Es que tengo familia allá en el otro lado, y haz de cuenta que ya estoy, de hecho... De hecho, durante las fiestas hubo más tráfico de gente. Sí, wey. Pues la neta, ni idea. Yo me fui, wey. Yo me fui de aquí. Haz de cuenta que primero agarré para allá, para Guaymas, y de ahí un día descansé, y ya de ahí me fui con otros familiares para allá, para el otro lado. Y... Pues la neta, hace mucho que no iba. Hace mucho que no iba. Y hagan de cuenta que yo... O sea, la última vez que renové la visa, ya era un poquito más fácil, porque... Esos familiares ya me pidieron a mí como para tener la green card. Esa madre, pues, de que estés ahí viendo y viniendo cuando tú quieras, pues, ¿no? Y la última vez que renové la visa, sí fue un poquito más fácil, de que el vato que estaba ahí en el consulado, era de que, oh, bien mamones. Todos los que han pedido visa o han renovado, wey, saben que son bien mamones. Pues, así que... Un carón acá. Y ya nomás buscaron, porque todo lo tienen, wey. Yo no sé cómo le hacen, wey, pero toda la información la tienen ahí. Y les apareció que ya nos habían pedido, pues, no. Y de que, ah, ya los pidieron. Y ya es como que, ah, ok, entonces con ustedes no voy a ser mamón. Y ya renové la visa hace unos años. Y dije yo, wey, o sea, ya casi se me venció otra vez. Y no he viajado tanto. Porque a mí no me gusta casi viajar. La tengo ahí arremilgada, wey. De que agarré la visa y le dije, ten, amá, cuídamela. Porque no se me pierda. Entonces dije yo, wey, o sea, nunca salgo. Fue como me convencieron mis familiares. Así que, o sea, nunca salgo. Nunca me divierto. Y hace un chingo que no voy. Y ya está aquí en corto. Bueno, relativamente en corto, ¿no? Porque son como 12 horas de camino en el carro. Ay, me voy a ir a la chingada, dije yo. Y descansé un día después de llegar de Guaymas. Y me fui para allá. Dije yo, me voy a quedar unos tres días nomás. Y nada, que me alargué una semana. Y iba llegando, wey. Iba llegando. Y me acordé de los streams que habíamos platicado sobre esta madre de Columbine. Y de las masacres que hay por los tiroteos. Pues nada, wey, que voy llegando. Y una prima así de que, hey, ¿qué onda? Ya estás de vacaciones. Y ya de que, no, no tengo clases. ¿Por qué? Es que tirotearon mi escuela. Y yo, ¿qué? Y me acordé de la noticia, wey. Porque era un profe, supuestamente un vato que fue a pedir trabajo de maestro en esa escuela de mi prima. Y no lo aceptaron. Y el vato, pues enfermo fue. Y como en tipo venganza, se desquitó con alumnos y con maestros. Pues no sé, amigos, pero hasta mi prima estaba de vacaciones. O sea, que tirotearon la escuela, yay, vacaciones. Cultura americana. Dejen ustedes, ayer y antier grabamos escenas para Sonora Bad Boys. Ay, no, amigos. Hay nueva escena, por cierto, en Sonora Bad Boys. Ahí por si se quieren suscribir. Y aparte, spoiler, estoy entrenando a una nueva discípula en el rollo de la, pues, grabación de video. Una nueva camarógrafa se va a unir a las filas de Sonora Bad Boys. Porque, pues, las mujeres somos más chingonas para captar el no porno. Entonces, no he parado de trabajo, wey. Y por todo eso, dije yo, no, no voy a iniciar stream. Qué flojera. Pero, hoy dije yo, tienes que pararte, perra. Tienes que generar, amiga. Y ya, eme aquí, amigos, eme aquí. ¿Qué es mejor, Only o Fansly? Fansly, wey. Fansly, el pedo es que Only es el más conocido. Y a Fansly, muy poca gente llega. En Fansly, Fansly puedes monetizar hasta los mensajes, wey. Por cada mensaje te pueden estar pagando. Y en Only no, wey. Y se emputan porque no respondes mensajes. Y encima ni propina ponen, wey. Y son los, y estos que se emputan son los que pagan 3 dólares, wey. Pero, pues, sí, respondiendo a la pregunta es mejor Fansly, la neta, eh. Wey, qué pedo con la gente en Las Vegas. Andan emputados, wey. Hay mucha violencia ya, wey. Ahorita la gente está emputada. No puedes decirle nada del carro de enseguida porque no sabes ni qué pedo, wey. Una prima fue a un mall con otros familiares, wey. Y creo que le ganó el estacionamiento a otro vato. Y el vato se bajó, wey, acá a tirarle pleito. No, wey, o sea, tú crees Estados Unidos como que, ay, qué padre, qué padre. Pero no, wey, la gente anda emputada, la bestia, wey. Pinche fentanilo está dejando pendejos a los gringos. Wey, y un chingo de gente romantizando, eh, vete a Estados Unidos. O sea, yo estoy en proceso, wey, de tener la green card. Más que nada porque te pide un familiar. Y es un proceso muy largo, wey. Y gastas mucho dinero y todo. Y no crean que me hace mucha ilusión. La neta hace un chingo de eso, wey. Y es de que se van por año, checan los archivos, wey. No, no, no. Y vas, la gente ni vive, wey, en sus casas. No terminan de pagar nunca el lugar donde vi, wey. I don't know. Me gusta ir de vacaciones y a comprar cosas. Pero quedarme a vivir ahí, wey. No me late, wey. Washa, esta es, wey. Qué pedo, wey. Este fue el instante en que Diobra de Lone Redden, de 30 años de edad, atacó a una jueza de Estados Unidos que le había negado la libertad condicional, tras declararse culpable por delito. Es que a veces se pasan de verga los jueces, wey. Pero, no sé, vete a todos a ver. Tocí agresión con violencia. El incidente ocurrió en Las Vegas, Nevada, en una corte del condado de Clark. Momentos antes del ataque, el abogado de Redden había citado algunos trastornos de salud mental que padecía su cliente para que éste pudiera. Hay mucha raza bien intensa allá en Las Vegas, wey. Eso sí se los puedo decir. No nomás en los barrios pesados, wey. Martin Luther King, wey. Ese barrio sí está pesado. Pero, en general, no sé qué onda, wey. Pero la gente anda como muy enojada. No sé, wey. Pero hay una oleada de violencia ahorita ahí, wey. Bien pasada de verga, wey. No les digo, wey. En un ratito llego, wey. Hace un chingo que no veo a mis familiares. Y lo primero que me dice una prima, ay, no, no tengo clases, es que balacero en mi escuela y te quedas tú. Ok. ...seguir su proceso en libertad. Sin embargo, la jueza Mary Kay Holtzuz informó al detenido que su historial con múltiples arrestos le impedía darle el visto bueno a su petición. Antes de dictar sentencia, Redden se lanzó contra Holtzuz y tuvo que ser sometido por varios oficiales. ... ... O sea, unos instantes, no, yo estoy tratando de hacerlo correcto. Y la madre... ... Segundos después, no, valiste, verga. Uno de los uniformados tuvo que recibir atención médica a causa de la riña. La jueza Holtzuz también fue... No, y ya, o sea, haya sido inocente o culpable o lo que sea este vato, güey, después de haber hecho eso, ya valió, verga. O sea, ya, ya la jueza le puede dar una sentencia más pasada de lanza por falta de respeto, pues. Es que, se ha de verdad desesperado el vato, güey. Se desesperó, pero, pues, le va a costar caro, güey. ...pendida, pero no se reportaron lesiones de gravedad. En lo que respecta a Reden, ahora enfrenta más cargos en su contra. Pues, sí. Creo que después el vato volvió a tener otra audiencia, pero creo que lo amarraron. Ahí va, mira. Con grilletes y todo, güey. Ahí entró, mira, güey. Ya después de haber hecho eso, güey, como lo llevaron luego, güey. A cinco días se atacaron a jueza del condado. La mujer biónica, güey. Vieron ese pinche brinco, güey. O sea, otra vez. A cinco días se atacaron. Claramente sería yo, güey. Si alguien se atreve a lastimar a mis perros, güey. A cinco días se atacaron. Sería yo. Para una jueza del condado de Clark, en Las Vegas, Nevada, D'Obra Reden regresó al mismo tribunal en el que sucedió la agresión. Pero esta vez se presentó sujeto con grilletes. Uy, se va riendo, ¿no? Con guantes y una capucha anti escupitajos. Mary Kay Holthus, la jueza agredida el 3 de enero por Reden, condenó a Reden a una pena de 19 a 48 meses en prisión por el delito de atacar a un hombre con ovato. La jueza indicó que su sentencia no se vio influenciada por el incidente de la semana anterior, pero que... No mames, ¿cómo no se va a ver influenciada? Si yo fuera la jueza, yo diría así. Ay, güey, me atacaste, valiste verga y yo tengo el poder de hundirte. ¿Qué pido, güey? Queda pendiente otro juicio por los nuevos cargos derivados de la agresión contra la jueza. I want to make it clear that I am not changing or modifying the sentence so I was in the process of imposing last week before I was interrupted by defense. Sí, pero esta es otra, pues. I want to make it clear that I am not changing or modifying the sentence so I was in the process of imposing last week before I was interrupted by defense. Te dije que no soy violento, estúpida. El tipo es porque soy negro. Güey, es que me acuerdo... Creo que en Twitter compartí un tuit donde dicen... Y a mí se me hizo muy interesante, güey, el rollo de que no regresamos otra vez a los tiempos de la esclavitud. Porque la neta sí parecía... No es por ser racista, güey, pero sí se veía como los esclavos, güey, de las plantaciones, con los grilletes, las madres estas acá, güey, y yo... Qué pasadito de verga. Pero es que cómo lo defiendes, pues. Sinceramente, ¿cómo lo defiendes, güey? Está como que... Aunque a veces sí se pasan de verga los jueces, pues... Ni a quién irle, güey. Se aventó desde la tercera... Ay, güey, qué mala persona soy, pero me dio mucha risa, güey. Me dio un chingo de risa, güey. ¡Ah! No, 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 güey. No, no te pases de verga, güey. No, no, no te pases de verga, güey. No te pases de verga, güey. Apenas se empezaba a leer la sentencia. El acusado corrió y se abalando. Qué pedo, las banderas salieron volando todo, güey. Es que... Qué pedo, güey. ...lajó sobre la jueza, quien cayó al suelo, al igual que las banderas del estrado. Uy, está embutado, güey. O sea, el vato todavía le jaló las greñas y quería seguir acá tirando putazos. Eso no se hace, güey. Pero qué divertido. Uno de los oficiales del alguacil aparece, pero aunque intentan someterlo, el acusado sigue tirando patadas y golpes, hasta que finalmente alguien revisa a la jueza. No les digo, güey. Yo tengo familiares allá, güey. Desde que estoy chiquita, a mí me tocó ver a un que otro loco en freeways, güey. En los freeways acá, con armas y todo. Eh, este vato, además 911, ya está ahí. Pero como que la gente bien normalizada lo tiene, güey. Y ahorita andan como que desatados, güey. Antes del ataque, The Overrated, The 30 años. Esto fue en la escuela de mi prima, güey. Esta noche se conocen los detalles del atacante que protagonizó el tiroteo masivo este miércoles en la Universidad de Las Vegas, Nevada. Se trata de Anthony Polito, un ex profesor en Carolina del Norte de 67 años, recordado por... ¿67, güey? Qué pedo, güey. ...unos de sus estudiantes como un hombre excéntrico, solitario y obsesionado con Las Vegas. También la policía dio a conocer... Un lúcer acá, güey. Antes de la balacera, Polito envió cartas por correo a 22 miembros de diferentes universidades, en Las Vegas y en Carolina del Norte. Y según la policía, envió sin dirección de remitente. Además, se encontró polvo blanco en uno de los sobres. Las cartas fueron interceptadas por las autoridades después de revisar 14 mil piezas de correo a punto de ser enviadas. Las autoridades también aseguran que Polito, quien había solicitado empleo en la Universidad de Nevada, no iba detrás de los estudiantes, sino de los profesores en una lista que elaboró. Francisco Fajardo tiene los detalles. Fíjate, mi prima, ese día que fue el tiroteo, no fue a la escuela. Y otro primo que también va ahí, sí fue. Y dice, pues, que, pues, obviamente todo el mundo está preparado, ¿no? Igual resguardar a los estudiantes y todo eso, pero... Lo tienen tan normalizado, güey. O sea, me lo platicaron así como... Normal, güey. Yo estaba así de que... ¿Qué pido, güey? O sea... No sé. Y tampoco sé de qué me asusto, güey. Si aquí la violencia está bien pasa de lanza también, güey. Pero... No sé. Supuestamente este es el país que todo mundo idolatra y... Ah, y Estados Unidos, Estados Unidos y... Güey. Un día después del peor capítulo en la historia de la Universidad de Nevada en Las Vegas, las víctimas del tiroteo empiezan a ser identificadas. La universidad confirmó la muerte del asistente de profesor Patricia Navarro Vélez y el académico Chayang Chang, ambos miembros de la Facultad de Negó... Chayang, güey. El asistente tenía una lista de personas que estaba buscando en una campus de universidad, mientras el recuerdo del horror que vivieron sigue intacto en quienes estaban en el campus como César. Escuché a alguien que estaba tratando de abrir la puerta y ese fue el momento más terroroso porque no sabíamos ir al tirador, a la policía, a otra persona. El tirador ha batido como se ve en este video revelado hoy por la policía, quien ahora se sabe compró el arma utilizada legalmente en 2022. Fue identificado ya como Anthony Polito de 67 años, profesor quien en el pasado solicitó un puesto de trabajo en la Universidad de Nevada en Las Vegas que no consiguió. Aún estoy tratando de entender el motivo. Aunque hoy la policía confirmó que las causas de... ¿Qué importa? ¿Por qué lo motivó, güey? Refúndalo a la cárcel, güey. ¿Qué? ¿A mí qué vergas me importa, güey? ¿Qué lo motivó? ¿Qué me importa, güey? Refúndalo, güey. ¿Qué pedo? Detrás del terrible tiroteo siguen bajo investigación. Tiroteo al que sobrevivieron estudiantes como Imer, quien tiene a sus padres en Costa Rica. ¿Cuál era tu miedo más grande en caso de que te pasara algo? ¿Qué iba a pasar con mi cuerpo? ¿Qué hubiera pasado con el funeral? Porque mis padres por el... Es carísimo, güey, extraditar un cuerpo de otro país, güey. Es carísimo, güey. Recientemente falleció un conocido. No ahí en Las Vegas, no, en otra parte de allá de Estados Unidos. Es carísimo, güey. Es todo un show traer un cuerpo de otro lugar, güey. El problema de migración que estamos enfrentando en este país, ellos no tienen una visa vigente para venir. Y en medio del vacío y de la soledad en la universidad, un día después de este terrible incidente, en este sitio se puede ver cómo quedaron algunos vidrios, ropa y pertenencias que se estaban vendiendo en el momento en que sucedió todo. Por ahora la comunidad se ha unido en una oración por las tres víctimas que perdieron la vida y para que un tiroteo así no se vuelva a repetir. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. No, pues, se hubieran orado antes, güey. No digo. Mi yo atea. Yo bien atea, sí. Pues, ¿por qué no oraron antes? No hubieran orado antes. Se hubieran ayudado más. No, pues, está cabrón, güey. Pues, ahí está el país inmaculado que todo mundo ve como, wow, Estados Unidos. Wow, Gringolandia. No, amigos. Está fuera, o sea, si vas de vacaciones un ratito y todo, uy, qué padre, ¿no? Pero fuera de cura sí está ahorita pesado el ambiente allá, güey. Pues, la puede apelar. Pues, no creo, güey, pero no, o sea, una jueza, una autoridad, según yo, allá en Estados Unidos, al menos las autoridades como un policía, un guardia, una jueza, sí tienen como que más respeto de la ley y de la gente, ¿no? Aquí es como que puercos y a la gente le vale verga. Oye, güey, del caso Epstein, ¿qué pedo? Ya ven que es noticia vieja, güey. Es noticia vieja. Ahorita se está reviviendo, no sé por qué, güey. ¿Por qué se está reviviendo eso, güey? Bueno, ahí me ponen por qué. Y ya es un caso viejo, güey. Ya es un caso viejo, pero se me hizo interesante. Revivieron el caso porque lo mataron en el bote, ¿no? Sí, pero hace mucho de eso, de hace cinco años, querían embarrar al Trump. Ah, por eso fue, güey, por el Trump, güey. Pero lo ayudaron, sí, güey. O sea, ya la lista, hay listas ahí que están saliendo de raza involucrada, pero hay listas falsas. Sin embargo, a mí me encanta el chisme, güey. Así sean falsas, yo las doy como verídicas, güey. Porque nada me sorprende de la industria del entretenimiento. Si nada más en el cine para adultos, güey, se ve cada cosa. Yo no dudaría que en el entretenimiento convencional pasaran peores cosas. Me vale verga quienes estén en la lista, güey. Para mí, nadie es un santo. Pero se supo por ahí de un documento oficial que Michael Jackson no estaba muy metido en ese rollo como todos pensamos. Que tampoco me sorprendería. A mí me encanta su música, güey. ¿La voy a dejar de escuchar? No, güey. Porque yo sí soy de separar el arte del artista, güey. Para muchos está mal, pero yo nunca he prestado atención a lo que habla la gente, ¿no? De mí, así que pues yo sí separo el arte del artista. Entonces, porque supuestamente una jueza hizo revelar la lista completa. Ah, eso fue, sí, cierto. Ya como que los hicieron públicos, ¿no? Güey, sale Julieta Venus en la lista. Hoy no, güey. El Alex jamás, 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 jamás. Hoy no, güey, imagínate. Todo lo que son niños, animales, ya se lo saben. Lo que siempre digo en los streams, güey. Ahí, la neta. No, 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 no. Limpiaron al Michael Jackson. Sí lo limpiaron, güey. ¿Qué pedo? Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Pero en la mayoría de las listas hay nombres que se repiten. Y Cricria, dame a Andrea Legarretta. Sí, güey. Sí, ahí. Pues no sé, amigos. Pero se me hizo interesante también mencionarlo. Como a mí me encanta cuando exponen a la gente, güey. Como en el caso este de Epstein, güey. No sé. A mí, la neta, no me sorprendería nada. Incluso de Michael Jackson. Porque como les digo, me encanta su música y todo. Pero estamos hablando de gente poderosa y con un chingo de dinero. Pero... No sé. Tampoco... Sí sentí un poco de alivio cuando vi como que no estaba muy involucrado en esa ocasión específicamente. Pero no sabemos qué pedo más a fondo, ¿no? No me sorprendería. Tampoco me decepcionaría. Pero, bueno. Está en Netflix el caso. Hablando de Netflix, güey. Qué pedo, güey. Que sacaron una nueva película de ese caso de los Andes, güey. Pasando de temas random, güey. Güey. Qué pedo que sacaron otra vez... Bueno, otra película nueva sobre el caso de los Andes, güey. Vi un tuit por ahí que obviamente lo retuiteé, güey. De una morra que decía... Yo creo que a mi generación... Se los voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente qué decía el tuit. Pero algo así como que... Yo creo que a mi generación lo que más le sorprende del caso de los Andes. O sea, de la película como terror en la nieve. Algo de la nieve, ¿no? Lo que más le sorprende a mi generación... Es que esos vatos hayan tenido tantas ganas de sobrevivir. Qué bueno que lo hicieron, ¿no? Pero en mi caso es como que... Vivir en un mundo tan hostil... No, gracias. Tienes la oportunidad, güey. De dejar este plano. Como por qué lucharías por quedarte aquí, güey. No, no, no. Pero pues cada quien. La sociedad de la nieve, ándale. Pero contada desde la perspectiva de los sobrevivientes. La sociedad de la nieve, sí, esa mera. O sea, de hecho, yo ni sabía que habían sacado una película. Sé que existe una película muy viejita, ¿no? Yo por esa película supe del caso. Es una película bastante viejita y que está muy fuerte, güey. Y de hecho hay una foto real donde están sentados, güey. Yo creo que ya muchos la han de haber visto esa foto porque está rolando por todo internet, ¿no? Que están sentados afuera del avión y que se alcanza a apreciar una columna vertebral a los pies de uno, ¿no? A la diestra del padre, como dicen luego. Está cabrón, güey. Está cabrón. Pues no la he visto, güey. No la he visto, pero me la recomendaron. Y ya que me dijeron de qué se trata, dije yo, ah, de los Andes. Yo pensé que estaban hablando de que la película vieja la habían subido a Netflix. Y no, sucede que es una nueva, pues, ¿no? No, está cabrón, güey. Fuera de cura. Está cabrón. Las ganas de sobrevivir del ser humano, güey. Y las ganas de luchar, güey, por quedarse en este plano, güey. Te ofrece y no sé qué es peor. Y aprovechar que... Morros, pues miren ya, ya hay un poco más de presupuesto. Ya le estoy agarrando un poquito más el rollo a esto de la streameada, amigos. Más o menos. Para los que son nuevos y no me conocen, mucho gusto. Yo soy Julieta Motherfucker Venus. Lalias La Loca Paranoica Número 1. No soy streamer. No soy gamer. Pero soy creadora de contenido para adultos. Tengo aquí mi OF. Acá. Mi OF, güey. A eso más que nada me dedico. Pero como hobby, estoy empezando con este rollo de los directos. Y al parecer he tenido, pues, buena recepción por parte de la gente. Y, pues, me está gustando este rollo. Apenas estoy aprendiendo, amigos. Apenas. Ven nomás los comentarios cómo estuvieron todo el stream, güey. Y yo ni en cuenta. Pero bueno, chicos. Entonces, nos vemos... No sé cuándo nos vemos. La neta les mentiría si les digo que yo sé cuándo nos vamos a ver, güey. Vamos a vivir, amigos. Ya, güey. Ya, ya, ya. Ay, chingan a su madre. Vámonos. Entonces, pues, chicos. No sé cuándo. No sé cuándo. Porque mañana voy a grabar para mi productora. Por si gustan ir a suscribirse. Nos encuentran como sonorabadboys.com. Todo el contenido es de paga, güey. Tienes que pagar una suscripción para poder acceder a todo nuestro contenido. Cuido mucho la imagen de los actores y de las actrices. No por... Es algo que sí se puede hacer. Pero, obviamente, vas a ser pobre si tú como productor haces eso. ¿Qué hacen la mayoría de productores? Pues subir su contenido a X videos. Yo no lo hago porque me gusta tener más control de la imagen de los modelos. Entonces, si gustas apoyar este pequeño gran proyecto que se llama Sonora Bad Boys, que es mi productora de cine para adultos, puedes ir a suscribirte para acá. Siempre y cuando seas mayor de edad. Y, pues, nada, chicos. Nos vemos en un próximo stream. Vayan a seguirme a mis redes sociales para que, pues, ahí estén atentos, güey. ¿Cuándo voy a hacer un nuevo stream? Ahí les voy a avisar. Dale, chicos. Ahí, por si gustan alguna video reacción en específico de algún tema que les llame la atención, pues, ahí me dicen, güey. Yo tenía la intención de hablar solamente de no por y hacer video reacciones de chismes del no por. Porque dije, a lo mejor a la gente es lo que le interesa. A lo mejor y les vale verga qué es lo que yo opino de otros temas. Pero no, amigos. Les gusta el chisme igual que a mí y de todo tipo. Entonces, aquí se aceptan video reacciones de lo que sea. Sale, chamacos. Ahí nos vemos. Ya, 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 nos vemos. Ah, mira, voy a esperar a que sean 3 horas 20. 3 horas 35, 36, 37, 38, 39. Voy a hacer un tiempo, güey, nomás para que quede 3 horas 20. Exactito. Bye. 3.20. Bye. Bye.